Soy una creyente católica Y eso significa que es imposible para mí creer que la margen puede ser muchas cosas Y para esa razón es imposible yo creer que el matrimonio es diferentes cosas Es solamente una cosa La unión entre un hombre y una mujer No judge Ningún juez No government agent Ningún agente del gobierno No Twitter campaign Y ninguna campaña de Twitter No media bullies O de la media Will ever make me change that belief Va a hacerme cambiar ese pensamiento Soy una madre Soy una madre And I know that no man can be a mother Y sé que ningún hombre Oh Jesus hold on Que ningún hombre puede ser una madre Oye lo pueblo Say that again Say that again No man can be a mother Ningún hombre puede ser una mujer Oh Jesus Oh glory Oh Jesus No 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 My God Just as I could never be a father Como yo tampoco puedo ser un hombre Un padre Dios mío Esto está Y los niños necesitan ambos Y por eso el gobierno está envuelto en esto desde el comienzo Como una madre Como madre Yo no quiero que la escuela Le enseñe a mis hijos Que está bien tener dos padres Or that mothers are expendable O que la madre So Just make There you go I'm gonna Make some noise I got gritos That's alright That's alright Keep going Keep going I got another one Go ahead One, two One, two Turn me on Go ahead Keep going Keep going Okay The government must never teach this to our daughters Finally I'm a lawyer Finalmente soy una abogada And that means I will fight for the right Y eso significa que yo pelearé por los derechos For all people to live and work according to their beliefs Que todo vivan de acuerdo a sus creencias President Obama likes to say That no one should lose their job because of who they love El President Obama dice que nadie debe de perder su trabajo por algo que ellos aman en hacer What if who they love is Jesus Christ Quien amamos es Jesucristo Dígalo Nación, dígalo Dígalo, 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 dígalo Dígalo Testing, one, two Here we go Oh, I'm on We're good Today it is Christians who are being publicly shamed because of our beliefs Hoy son los cristianos que están siendo puestos a la vergüenza por lo que creemos It is Christians who are losing our jobs because of our beliefs Son los cristianos que están perdiendo su trabajo por lo que ellos creen Next week, one side will ask the Supreme Court La semana que viene, un lado le va a pedir a la Corte Suprema To choose winners and losers Que escojan los ganadores y lo que van a perder The other side will ask the court El otro lado va a pedir a la Corte To let the people decide for ourselves Que deje que la gente decidan por ello mismo I stand with the people Yo me paro con la gente Muchas gracias Thank you so much